Tú como emprendedor tienes distintas formas de sumar gente a tu equipo de trabajo, dependiendo de la forma en que quieras pagarles, cómo quieres que trabajen, etcétera. Para esto existen dos tipos de contrato, el contrato individual de trabajo y el contrato de prestación de servicios. Cada uno de estos te los voy a explicar. El contrato de prestación de servicios es cuando contratas a un profesionista para que realice actividades según un pago de honorarios y el contrato individual de trabajo es cuando contratas a un trabajador de planta mediante un trabajo subordinado y con un pago de sueldo. Cada uno de estos tiene distintas características. El contrato de prestación de servicios profesionales aplica para los freelancers. El contrato individual de trabajo aplica para los trabajadores que son de planta. En el contrato de prestación de servicios profesionales el pago es mediante honorarios y en el contrato individual de trabajo es mediante un sueldo establecido. En el contrato individual de trabajo también tu empresa es la que supervisa y controla el trabajo de la persona que estás contratando y en el contrato de prestación de servicios profesionales el profesionista es el que es libre para desarrollar el trabajo que le encomiendes. Por ejemplo si tú cuentas con una agencia de marketing seguramente querrás contratar un diseñador gráfico que te ayude a diseñar y a realizar cada una de las actividades diarias que te encarguen tus clientes. De esta manera necesitarás que este tiempo completo esté a tu disposición y le pagarás un sueldo determinado. La mejor manera para contratarlo sería mediante un contrato individual de trabajo. Por otro lado si uno de tus clientes te encarga que diseñes y programes su página o una app tú no tendrás problema en diseñar su imagen pero necesitarás contratar a un freelancer para que solamente programe la aplicación o la página web. De esta manera lo que más te conviene es un contrato de prestación de servicios puesto que sólo se encarga de una actividad en específico y lo único que tú le encomendarás será una fecha de entrega. Para que puedas decidir qué tipo de contrato necesitas es importante que tomes lo siguiente en cuenta. Tu trabajador es subordinado. La persona que realiza el trabajo se puede sustituir. El trabajador recibe un sueldo. El trabajo que encomiendas es determinado y por un tiempo determinado. El trabajador es de tiempo completo. Aquí los cinco tips jurídicos que necesitas. Uno, en el contrato de prestación de servicios te ayudamos a proteger tu relación con freelancers. Dos, en el contrato individual de trabajo es necesario que tengas bien documentada la información de los trabajadores de planta. Tres, recuerda que si tienes trabajadores de planta es necesario que cumplas con prestaciones de ley como INSS e Infonavit. Cuatro, si tienes relación con freelancers es necesario que determines claramente los tiempos de entrega y las herramientas de trabajo. Y cinco, contrata a un abogado para que te asesore de manera correcta al realizar tus contratos a la medida de tu negocio. Cualquier duda que tengas no olvides en llamarnos y preguntarnos a Comenco y a las redes que aparecen aquí abajo.